www.txt.com 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 Oye, mi hermano está de cumpleaños, ahora no le tengo ni un regalo. Mi mamá me prestó plata para que le comprara algo y me compré ropa. No... ¿Y por qué no le haces algo con tus propias manos? ¿Con mis propias manos? Pero si con suerte me sé abrochar los zapatos. Oye, pero yo tengo la solución perfecta para ti. ¿Vamos al laboratorio? Ya, vamos. Los materiales para este experimento son 2,5 ml de solución de bórax Colorante Agua 10 ml de cola vinílica Este experimento vamos a hacerlo cada uno por separado. Vamos a hacer dos. Entonces necesitamos platos o un recipiente como ustedes prefieran uno para cada uno y vamos a poner cola vinílica adentro del plato. ¡Eso! A esto vamos a agregar colorante lo vamos a hacer de distintos colores ¿Rojo? Ya, rojo. Muy bien. Entonces ahora vamos a echar esta disolución de bórax en nuestra mezcla para hacer nuestro polinero baboso. Y vamos a revolver hasta que la consistencia esté maleable. Ni muy duro ni muy blando. Y podamos jugar con esto. No No Y Más 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 Vámonos El cuando la solución de borato de sodio se añade al alcohol vinílico se forma un polímero este consta de miles de moléculas de alcohol vinílico formando cadenas lineales contactadas entre sí por moléculas de borato de sodio la materia está formada por átomos que se asocian formando moléculas además existen asociaciones estables entre muchas moléculas que se unen entre sí tal como en un collar las perlas se unen por una cadena estas asociaciones son llamadas macromoléculas o polímeros